Hola hermosas, en el video de hoy les voy a explicar la diferencia o el uso entre cada uno de los tonos de correctores que se pueden encontrar. Muchas veces nos encontramos en las tiendas con que hay correctores rosas, azules, morados, amarillos y no tenemos idea de para qué se pueden usar. Obviamente ya habrán visto que yo normalmente uso un corrector dos tonos más claro que mi tono de piel. Este corrector lo puedo utilizar para simplemente cubrir cualquiera de las imperfecciones que tenga yo en mi rostro o mis ojeras, porque no son ojeras muy oscuras. Pero hay gente que tiene ojeras mucho más oscuras o no falta el granito súper rojo que te sale el día antes que te van a tomar la foto en la escuela. O un moretón porque estabas jugando voleibol y te pegaron un codazo. No sé. El punto es que hay que saber para qué se pueden utilizar todos estos tonos de correctores y por eso hoy les voy a enseñar. ¡Comenzamos! Bueno, aquí yo tengo mi paleta de correctores de la marca Coastal Sense. Son 15 los que yo tengo aquí. Obviamente hay muchas más marcas y paletas de correctores que se pueden encontrar. Algunas son de 4 correctores, hay unas que son de 20 o 30. El punto es que sepan lo básico y ustedes ya se compran la que quieran o la que necesiten y lo aplican para su conveniencia. Por ejemplo, en esta paleta que tengo yo, si alcanzan a distinguir, este corrector es blanco, verde, morado, amarillo. Y a partir de aquí, todos estos son tonos color piel que van oscureciéndose gradualmente. Desde un tono piel muy claro hasta un tono piel más oscuro. Sin embargo, ustedes dirán, ¿para qué quieres 15 correctores? Bueno, yo me compré esta paleta porque yo me dedico a maquillar a las personas y siempre te puede llegar una persona con un distinto tipo de color de piel o con algún distinto tipo de problema que quieran ocultar o cubrir. Pero yo no les recomendaría que gastaran el dinero en una paleta tan extensa si ustedes no son de ojeras súper oscuras o si no tienden a tener acné, por ejemplo. No es necesario que tengan todos los correctores del mundo, simplemente los que van a ocupar. Entonces, ese es el primer tip. No gasten dinero sin necesidad. Y ahora sí, les voy a explicar para qué está cada uno de estos tonos. Por ejemplo, el tono más blanco me sirve a mí, que soy de una piel muy clara, para hacer la iluminación en mi rostro. ¿Recuerdan que hace poquito subí un video de iluminación y contornos? Bueno, el blanco me serviría muchísimo para iluminar las zonas que quiero destacar de mi rostro. Lo que hace un tono claro como este es resaltar todas esas partes en donde lo colocas y también sirve, por ejemplo, para cuando, no sé, sientes que tienes muy profunda la línea de expresión aquí alrededor de tu boca. Lo puedes colocar muy discretamente en esa zona y pues te la va a rellenar un poquito, al menos como un efecto visual para las fotos o las cámaras. Pues no precisamente que te haga un feeling de botox, ¿verdad? Es maquillaje, no es magia. Pero también, si hay gente con un tono de piel un poco más moreno que el mío, pues un blanco tal vez es demasiado drástico. Más les convendría utilizar un tono piel mucho más claro. Bueno, yo lo que recomiendo es que cuando van a iluminar utilicen un corrector que sea más o menos tres tonos más claro que su tono de piel o que la base que utilizan. Como yo, por ejemplo, estoy muy clara, si utilizara el color piel más claro que tengo aquí, pues simplemente sería un corrector normal como el que utilizo para cubrir mis ojeras. Si quiero iluminar, entonces uso el más blanco que es este. Ahora, para hacer los contornos o hacer profundidad en mi rostro, como lo vieron en iluminación y contornos, voy a utilizar un corrector que sea bastante más oscuro que mi tono de piel. Y de preferencia que esté dentro del mismo subtono que tiene mi piel. El subtono de mi piel es neutro, no soy ni cálida ni fría. Pero sí hay personas que se les puede ver en su piel que son más frías o que son más cálidas. Por ejemplo, hay gente que es muy blanca, pero que alcanzas a distinguir que su piel se ve rosada, como se me ocurre Santa Claus. Santa Claus siempre nos lo pintan como que es un señor muy blanco, pero está como muy rosadito de su cara. Bueno, él es un subtono cálido, ya sé, el ejemplo más raro del mundo, pero díganme que no sirve. Y un subtono claro sería a cualquier actriz que pudieran ustedes imaginarse que fuera a interpretar a Blancanieves. A mí se me ocurre que Blancanieves es una mujer blanca, 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 pero esas que son tan blancas que hasta les ves como si fuera un blanco azulado. Es un blanco muy frío. No alcanzas a percibir esa calidez que verías en la piel, como les dije de Santa Claus. Entonces, cuando vas a escoger para hacer tus contornos, quieres que tu tono oscuro tenga ese mismo subtono para que no se vaya a ver como una mancha. Entonces, si tu piel es cálida, pues escoges un tono cálido, un cafecito cálido, por ejemplo, como este. Y si tu subtono es frío, escoges un cafecito más frío como este. No precisamente que tenga que ser más claro o más oscuro, pero ustedes van a notar que se ve o más amarillento o más, este, ¿cómo se puede decir? Más cenizo. Cenizo es frío. Y si tienen el tono de piel neutro, pues pueden jugar con cualquiera de los dos tonos, porque cualquiera se les va a ver bien. Bien, entonces, los oscuros los pueden usar, si tienen la piel muy oscura, pues como corrector nada más para ojeras e imperfecciones. O si no tienen la piel tan oscura, entonces para hacer los contornos. Entonces, acuérdense que siempre para contornos es un tono de corrector mucho más oscuro que tu piel. En este caso, como yo les decía, con este yo haría las correctivas de ojeras y para contornos usaría un tono tan oscuro como este y para iluminación uno tan claro como este, que es el blanco. Ahora, los colores. Este, ahora sí ya nos vamos a meter con azules, verdes, morados y demás. El verde sirve para neutralizar las manchas rojas. Entonces, imagínense que tienen un granito que les acaba de salir la noche anterior de la foto de graduación y está rojo vivo y no saben cómo esconderlo. Bueno, aplican un poquito de corrector verde para que el tono se neutralice, como quien dice, se mezcle el rojo con el verde, se haga un poco más neutro, un poco más piel. Y ya después encima le pueden poner su corrector de diario para hacerlo verse todavía más color piel. Bien, otro de los tonos, que aquí yo no lo tengo, pero lo van a poder encontrar en otras paletas de correctores, es el rosa. El rosa sirve para cuando hay manchas como color aceituna o verdosas. Imagínense, por ejemplo, hay gente que tiene ojeras muy verdosas o un moretón en su etapa cuando está verde, porque ya ven que los moretones pueden ser morados, verdes o amarillos. Bueno, un moretón verdoso o unas ojeras verdosas se pueden neutralizar con un corrector rosa. También otro color es el morado o el lila que pueden ver aquí abajito. El morado sirve para neutralizar los amarillos, que como les decía, puede ser un moretón o tal vez alguna mancha en la piel, un lunar o algo así que quieras cubrir y neutralizar con el lila o morado. El amarillo sirve para neutralizar el violeta. El violeta pueden ser ojeras de esas que se ven súper negras, ese viene siendo un tono violeta. O también como les decía, a veces los moretones se ponen morados, entonces también con el amarillo neutralizas el violeta o morado. Y por último, el anaranjado. El naranja sirve para neutralizar todos los tonos que sean azulados. Entonces, tal vez si han visto que gente se les alcanza a ver las venas aquí en la parte de las ojeras y son venas que se ven azules. Bueno, si las quieren esconder, con el naranja lo pueden esconder. Y bueno, eso es prácticamente todo. Espero que haya quedado muy claro. Entonces, como les decía, para corregir como que lo normal, que son las ojeras que no son muy marcadas, un corrector que sea unos dos tonos más claro que el tono de la base que utilizas, y todos los demás manchas los puedes cubrir con los colores que les mencioné en este video. Espero que les haya servido y gustado. Comenten aquí abajo qué otras cosas les gustaría estar viendo en mi canal y compartan este video con sus amigas. No se les olvide darle like si quieren ver más tips como este. Nos vemos pronto. Besos.